Cuando te dije que pagarías todo el daño que me hiciste En tu mirada vi una burla y te reíste de mi dolor Nunca creí que llegarías que recibieras tu castigo Todo el dolor que me causaste A doble precio te tocó pagar Un día te dije que pagarías Fuiste muy cruel y rompiste toda mi alma Pero ya ves que pronto estás pagando Alguien te ha herido y te ha roto el corazón Un día te dije que pagarías Siempre hay castigo por los daños que uno hace Tarde o temprano uno tiene que pagar Y no hay remedio y eso te hará llorar Tarde o temprano uno tiene que pagar Un día te dije que pagarías Fuiste muy cruel y rompiste toda mi alma Pero ya ves que pronto estás pagando Pero ya ves que pronto estás pagando Siempre hay que pagar Siempre hay castigo por los daños que uno hace Tarde o temprano uno tiene que pagar Y no hay remedio y eso te hará llorar Música Música